Música Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Apasionados, el deporte como forma de vida. Javier nació con hipoacusia, pero eso no le impidió que él se convirtiera en futbolista ni en deportista. Javier lo está integrando en la selección argentina de judo silencioso, a donde ha participado de varios mundiales y eliminatorias. Los Leones es un equipo que lo ha creado en Javier, que es de la capital, de acá de La Rioja, y son futbolistas adaptados. Música Música El fútbol es una forma de inclusión para Javier y sus compañeros de equipo, y para las generaciones de los chicos que sueñan con jugar al fútbol. Música Música Javier es un apasionado del fútbol. Música 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 Mi nombre es Mara, soy la mamá de Javier Juárez. Terminó, apasionados. Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo, calculo que en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de microformatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble flip mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Es Pasión se realiza entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada microformato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. Chao, gracias. Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. Fuera de campo, el detrás de escena de las competencias. Música Mi nombre es Claudia Monteira. Soy la encargada y entrenadora de la Escuela Municipal de Canotaje y secretaria de la Asociación Pampeana de Canotaje. Música Mi función dentro de la escuela es la organización y funcionamiento de todos los estudiantes. Todo lo que concierne a esto, que es la parte administrativa, la atención a los chicos, la parte social, la preparación de los botes, el entrenamiento. O sea, que todo se vaya cumpliendo en la medida del planificado para cada día. Música Para la práctica de canotaje contamos con 80 embarcaciones. Dentro de eso tenemos canoas y kayak. Música Todo lo que se raya se arregla. Hay arreglos que los podemos hacer acá en la escuela. Para reparación, depende de cómo haya sido el raya o el golpe. Si se rompe el timón, por ejemplo, que es con lo que le damos la dirección a la embarcación, eso lo podemos arreglar acá. Música Es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la actividad diaria. Los músculos principales que trabajamos son pectorales, dorsales, abdominales, espinales y barra. Pero bueno, se trabaja con distintos entrenamientos, con distintas rutinas de gimnasio en base a eso. Música Hay gente grande que a veces viene y no tiene porque tiene algún problema, le pasó algo, lo que sé, y viene y dice hoy no quiero remar, vengo a tomar mate. Entonces, bueno, todo eso que se arma, más allá de lo deportivo, a nosotros nos gusta y nos parece que está bueno para abrirlo a toda la sociedad. Música El canotaje es mi pasión, es mi forma de vida. Para mí venir acá a la escuela no es un trabajo, es el lugar donde me relajo, el lugar donde hago lo que me gusta. Música Bueno, esto es todo de la Escuela Municipal de Canotaje de Santa Rosa, La Pampa. Nos vemos. Música Terminó Fuera de Campo. A continuación, en Cámara Lenta. ¿Estás viendo? Es pasión la mirada universitaria del deporte. Música En Cámara Lenta. Técnicas secretas de los deportistas. Música Soy Julián Linguanti, soy estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza. Practico gimnasia artística en el Club Esportivo Aedo y los invito a ver ejercicios en barra en Cámara Lenta. Música El entrenamiento consiste en entrar en calor, en preparación física, parte de flexibilidad y después los diferentes aparatos, diferentes ejercicios todos los días, algo diferente a algunos. Música En este ejercicio es muy importante tener siempre los pies estirados, las rodillas estiradas, los codos estirados, no flexionar ninguna parte de tu cuerpo, no caminar mucho con las manos y no perder el equilibrio ni volver, digamos, para el otro lado. Música Espero que hayan disfrutado verlo como yo disfruto hacerlo y chau, gracias. Música Terminó en Cámara Lenta. A continuación, desafíos. Música Música Desafíos. A todo o nada. Música Música La verdad, no sé para qué viene. La termina pasando mal al final. Pero bueno, hay que cumplir. Entrené toda la semana. Me traje los botines. Le voy a ganar. Me ganó las últimas tres veces. Hoy no va a poder conmigo. Hoy le ganó. Música Pan. Queso. 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 Pan. Pan. Queso. Pan. ¡Pan! ¡Queso! ¡Pan! ¡Queso! ¡Pan! ¡Queso! ¡Pan! ¡Queso! ¡Pan! ¡Queso! Al fin te ganeo. Bien ahí, alto esfuerzo igual. Te felicito. Gracias. Terminó. Desafíos. A continuación, Declaraciones Apasionadas. Declaraciones Apasionadas. Confesiones Deportivas. Soy Valeria. Mi estilo preferido es el estilo libre o troll. Porque es un estilo en el cual uno se puede relajar en el agua mientras le mete fuerza a la natación. Y es el que más me gusta y me siento cómoda nadando. Mi estilo venado favorito es espalda. Y se nada boca arriba, haciendo patada para arriba. La pera apuntando al techo. El brazo pasando por arriba de la nariz. Pasando por acá para poder agarrar la parte que más se empuja en el agua y hacer que sea más fuerte la abrazada. Va así y siempre tiene que ir. El dedo meñique tiene que ir por arriba de la nariz. Para que pueda ir mejor, para que haga así y dé bien el juicio. El estilo que más me gusta nadar y enseñar es pecho. Pecho arranca en la abrazada. La idea es empujar hacia afuera primero. Después la punta de los dedos van hacia abajo. Y tracciono hasta la altura de abajo de la pera aproximadamente. Ahí salgo a respirar. Cuando las manos van hacia adelante en el recobro, voy bajando la cabeza, pateo y termino el ciclo con patadas y extendiéndome. Para luego volver a comenzar con la atracción de la abrazada. Terminó. Declaraciones apasionadas. Esto fue todo por hoy. Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión. La abrazada.